A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 5 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Y como ya es habitual en nuestros informes técnicos, entregamos algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto al informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y vamos a comenzar iniciando este mes de junio con el índice MSCI Call Cap, que mantiene como zona de soporte los 1.390 puntos, este nivel que hemos señalado en los últimos informes y que ya se ajusta a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia, permanece en los 1.452 puntos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Por su parte, la acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene como zona de soporte los 34.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 37.500 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta cambios en su panorama técnico, su soporte permanece en los 27.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 28.400 pesos. Para este marco de tiempo permanece el movimiento bajista. La acción de Celsia, con una resistencia ubicada en los 4.400 pesos, este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal, y un soporte cercano a los 4.200 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de BHI, que rompe su resistencia ubicada en los 280 pesos, su siguiente nivel de resistencia estaría ubicado en los 290 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte que se ubica en los 270 pesos, nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo permanece la tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe con la acción de Cementos Arcos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji. Su soporte permanece en los 8.100 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 8.550 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, que mantiene como zona de soporte niveles de 12.000 pesos, y una resistencia cercana a los 14.500 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora es una zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte ubicado en los 15.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que se mantiene en los 16.400 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, con un soporte diario ubicado en los 2.260 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia, permanece demarcada en los 2.400 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de ETB, con una resistencia diaria ubicada en los 110 pesos, y se mantiene como soporte técnico los 90 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que configura una zona de soporte ubicada en los 2.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como resistencia técnica los 2.650 pesos. Para su periodo diario, el movimiento permanece alcista. Continuamos con la acción del Grupo Bolívar, donde el índice de fuerzas relativas y ajusta niveles de sobreventa para este periodo, su soporte estaría ubicado en niveles de 60.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y establece una resistencia demarcada en los 64.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento bajista. Seguimos con este informe diario con la acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene el soporte demarcado en los 16.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 16.600 pesos. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar una formación triangular ascendente, pero para que esta figura técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Sería interesante que si se presenta la ruptura, se ejecutara con un incremento en el volumen de transacciones. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se ajusta a niveles de sobreventa en este periodo. Su soporte técnico estaría ubicado en los 33.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 35.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 36.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. Seguimos con nuestro informe para este marco de tiempo con la acción del Grupo Éxito, que conserva el soporte ubicado en los 2.200 pesos y una resistencia cercana a los 2.300 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva el movimiento bajista. La acción de ISA, con una resistencia técnica ubicada en los 19.200 pesos, esta zona que hemos destacado en los últimos informes y un soporte técnico ubicado en los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con el movimiento alcista. Proseguimos este informe técnico diario con la acción de mineros, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte permanece ubicado en los 3.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia ubicada en los 3.380 pesos. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, donde la oferta toma nuevamente el control, y algunos indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustados a niveles de sobrecompra. Su soporte diario estaría cercano a niveles de 46.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 60.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de PEI, con una zona de soporte cercana a los 70.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico, y se mantiene como resistencia niveles de 84.800 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene el soporte ubicado en los 450 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 480 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, elaborando velas y podoy, su resistencia permanece ubicada en los 36.200 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 34.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un soporte ubicado en los 14.400 pesos, y una resistencia cercana a los 16.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que sigue conservando como soporte técnico los 21.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 23.400 pesos. La parte superior de este nivel, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Argos, con un soporte ubicado en los 11.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 13.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Azura, que mantiene como nivel de soporte técnico los 23.500 pesos, ajustado a su EMA de 40 días, y una resistencia cercana a los 26.800 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. La acción de Promigas, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, y establece como nivel de soporte técnico los 6.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia, permanece ubicada en los 7.200 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que establece un soporte demarcado en los 9.300 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días, y una resistencia ubicada en niveles de 10.300 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. ¡Suscríbete al canal!